Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el oro. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace y pone. Si un día me faltas no seré nada. Y al mismo tiempo lo esconde todo, porque en tus ojos están mis alas y está a la orilla donde me ahogo. Porque en tus ojos están mis alas y está a la orilla donde me ahogo. Gracias. 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 Gracias.